Dream and Love Pensar a los aparatos Ahora que todo se está yendo al rastre Dios ya solo quiere bajar cuando te desvistes Le hace sombra al sol como un eclipse Esperaría encantado en tu cama el apocalipsis No mario lo bueno cerca pa' cuando me blazca Me gusta la verdad es nuda y tú la pones burca La vida es pa'l que lucha y no pa'l que merezca Me importa la barca dejo a sus labios que conduzcan Y que me importa que nunca dispara nunca acierta La imaginación como tu corazón una isla desierta La noche se hace corta me espera despierta Tu mamá quiere ser mi mamá así que aborta Alerta la moral en venta date cuenta Hoy la justicia se rige por el nivel de tu renta La libertad llorando detrás de la puerta Y tú rapeas como quien pasa mierda y la pasa corta Morena, tú eres la reina, tienes la corona Me das la calma y también nitroglicerina Contigo en llamas, sin ti en ayunas Solo tú echas a mis problemas y te pones tú encima Lo mejor viene sin avisar Lo peor igual, hay que saber anticiparse para ganar La vista atrás solo para mirarte detrás Quedarte para siempre para verte como te vas Esto es Edén, los enviciosos que hablen que van a arder He dejado a los demonios en el arzón Tus huellas en mi piel y en la pared Su cuerpo a gritos diciéndome toca la otra vez La conciencia es juez y la nota es diez Vengo a traerte el dolor como mez Voy a abrirte como Moisés En canal como Suez Hablan de cosas de hombres estando en la niñez Subtitulado por Jnkoil